El 8 de diciembre pueden pasar dos cosas, si ellos ganan, si ellos ganan, eso puede pasar si no votamos, si ellos ganan, esto va a ir de mal en peor, si nosotros ganamos, que la mesa está servida para ganar, ganamos por paliza el 14 de abril, aquí el gobierno tendrá dos opciones, o cambia o el pueblo se impone, las dos opciones.